Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver toda la mente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Ahí allá! ¡Azómate! ¡Llegaba el agua, esta heredera oral! ¡Había subido la una barea! ¡Ay, ya ché! ¡Ay, ya ché! ¡Es eso! ¡Hay acostarse vaje y hacáse pa' horas, con los dos sacos de arroz. ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que hay un país!